Hola, bienvenidos a todos, mi nombre es Lupe y en este vídeo os voy a enseñar cómo he conseguido mis rizos Comenzamos Bien, os voy a contar un poco lo que... bueno, yo estoy en transición porque de las decoloraciones, bla 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 bla, pues por aquí por ejemplo, veis, no se me riza mucho aunque hago lo de enroscar el pelo y esas cosas con los productos, pero pues ya va recobrando os voy a comentar lo que yo he hecho y hago y voy a seguir haciendo el primer día no, tres días antes de lavarme el pelo, vale, a ver, voy a decir una cosa esto del mero curling se está volviendo negocio, vale, porque nos venden de todo y al final acabamos con la cabeza como un bombo que no sabes cuál es para lavarte, cuál es para definirte, cuál es para activar los rizos o sea, bueno, yo he estado mirando y me he dado cuenta de que es un negocio, o sea, no hay que comerse en la cabeza con tanta historia de que si... si parabenos, si no sé qué, si sulfatos, si... hombre, las siliconas es verdad que se te quedan en la fibra capilar y pues ese espeso extra que le das a tu pelo y pues se riza menos bueno, sí, vale, pero vamos, que tampoco pasa nada que no o sea, luego te das una vez al mes con un un shampoo que que te limpie todo y ya está si es que quieres usar los shampoos de toda la familia y como todo el mundo o sea, no, no... vamos a montar aquí yo hice esta crema del Mercadona se ve, ¿no? bucles, perfecto que es una mascarilla, no sé si se verá ahí sin aclarado, ¿vale? yo esta mascarilla la he tenido en el pelo como no iba a salir de casa, pues me la eché y, bueno, esto va con un pan de estrés y la tuve tres días en la cabeza, ¿vale? me la eché todo el pelo para atrás, me he cogido una coleta la tuve tres días en el pelo ayer me lavé el pelo y os voy a contar lo que yo hice porque, claro, tengo cosas que me he comprado que muchas me hacen falta me lavé con este shampoo que no es del método curry ni por nada, pero bueno lo tengo de la peluquería y es para pelos cuando tienes muchas decoloraciones y eso, bueno para nutrir el pelo, que no es tan seco y todas esas cosas que pasan con las decoloraciones y tintes que yo ya me lo tengo que porque esto de ahí blanco no es el tinte bueno, lo que os digo me eché este ese shampoo que no es curly me eché esa mascarilla que no es del método curly y me lavé el pelo con cosas que sí son curly porque como las tengo pues pues que me las he dejado ahora venga bueno ya estoy aquí porque me he dejado lo más importante a ver me lavé el pelo pero solo lo que es el cuero cabelludo vale lo que es la piel de la cabeza digamos y me lo masajé con esto que esto o sea lo podéis comprar en chino lo podéis comprar yo de hecho lo compré en un pedido que hice a Shane y lo compré no se si vale un euro si lo compras por ahí os van a cobrar 5 o 6 y lo que sea porque pues están así las cosas bueno lleva ahí un agujerito no se si se ve aquí a ver ahí se ve ¿no? el agujerito que tiene ahí para que se entre agua se zaga y bueno pues yo me cogí dos porque como tengo mucho pelo para que me entre dentro pues me cogí dos y me masajé con el shampoo ¿vale? me enjuague el pelo o sea me lavé lo que es el casco el cuero cabelludo me enjuague con agua lo más fría que aguanté ¿vale? y ya el resto del pelo con la espuma que cae todo eso que cae ya se te queda bien o sea se te va limpiando pero luego tienes que echarte una mascarilla ¿vale? yo tengo esta de Cantú que ya os digo que tampoco es merece la pena comprarlas yo las tengo y las tengo que gastar pero esto es como una pomada o sea imaginaros para echarla en el pelo es que es imposible tienes que estar cepillando bueno te echas tu mascarilla en el pelo te lo cepillas me da igual con un yo es que esto ni lo he estrenado porque luego un pelo ya que os lo enseñé y lo he estrenado porque no hay que complicarse tanto en la vida de cepillas y el pelo con un peine de estos que tenemos todos en casa que son de antitirones y no sé qué normal y corriente esa mancha negra era un tinte negro vamos que no hay que complicarse porque todos tenemos de esos cepillos me disolví ah no viento me eché el el cantú este ay a ver si se ve vete me eché un poquito porque es que esto es como si fuese una especie de muco hablando mal a ver si os lo puedo enseñar veis ahí no lo mudéis entonces es muy muy espesa y me eché de medios a puntas la raíz no la raíz no me eché mascarilla la tuve el tiempo que te dice el fabricante nos te dirán un minuto otro tres otro cinco lo que sea lo que te diga la mascarilla que tú te compres da igual te aclaras tu pelo bueno claro te lo te lo desenredas cuando te echas la mascarilla te lo desenredas y ya olvídate de tocarte el pelo en todo lo que viene después eso también vale para las que tenéis el pelo rizado ay perdón liso porque es un es darle al cuerpo hidratar al cuerpo sí a lo que tú quieras al cabello y al cuero cabelludo activarlo para que te crezca más para que te crezca más porque claro es activar la sangre y todo eso te va te va como también la alimentación por supuesto si no coméis bien pues el pelo pues tampoco bueno lo he dicho yo me lo peiné con el dead man que es un cepillo otro esto es esto es para activar los rizos vale lleva todas esas hileras pero esto es mojado ahora no puedo sacarlo pero bueno esto es rojo esto es rojo se puede sacar y le puedes quitar hileras este lleva 1,2,3,4,5,6,7,8 lleva 9 ese es el dead man 5 lleva 9 hileras de no sé cómo se llaman de pel de cepillo me lo cepillé con esto y ya se acabó me escurrí el pelo todo bien me aclaré la mascarilla claro me escurrí el pelo todo bien de lo máximo posible y intenté dejarme no escurrirme el todo la mascarilla dejarme un pelín 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 el pelo con mascarilla o sea no que una plasta ya me entendéis que se quede algo de mascarilla y me puse esta es la la turbante del Mercadona de microfibra pues me puse eso que también tengo la toalla vale de microfibra pero también podéis usar una camiseta de algodón en otro vídeo os diré esto os voy a decir solamente lo que tienes que hacer para perdón para lavar y lo que no os hace falta y en otro vídeo os diré como hay que ponerse las los turbantes y las cosas en el pelo vale bien luego definir definir con el ya que lo tengo perdón el teléfono a ver el teléfono pues eso lo que os estaba diciendo que no sé por dónde iba creo que os estaba contando de la mascarilla de las toallas tuve aquí el pelo no me lo saqué con secador vale tuve aquí el pelo no sé hasta que se fue la mayor parte de la humedad del pelo vale hasta que se me quedó tampoco seco se te queda húmedo pero no seco entonces me eché para definir esta crema esta de Cantú pero que uséis la que tengáis en casa esta misma de o sea de verdad que esto es un negocio que es un sacadineros porque te puedes a comprar a comprar a comprar que hay una mascarilla que vale 50 o 60 euros estamos locos estos productos si que son de gama media vale este y este bien estos en los tres los compré en un pack que eran unos 40 euros pero no me hagáis caso porque hace mucho que los compré y los estoy usando ahora el que os digo que es como una pomada que es este que no hay forma de se le queda ahí un pegote y no hay forma de sacarlo bueno yo lo diluyo aquí en el en este cacharro vale lo he hecho como una nuez aquí y entonces ya me empieza a echar en el a ver me empieza a definir yo me cojo el pelo me cogí estas pinzas que tampoco las necesitáis para agarraros el pelo por secciones vale y estas gomas del mercadona que te vienen creo que con un 5 y valen un euro y pico pues con esto ya os vale porque además esto también os vale luego para la noche para cogeros todo el pelo arriba con una piña y no os deja marcar el pelo yo de hecho este pelo me lo lavé ayer eh y no el flequillo no lo he visto pero bueno ya veis que me lo lavé ayer que no es de hoy me lo he hidratado para definirlo con esto que ya lleva un poco de producto pero como ya tenemos producto de haberlo definido con este o con la crema que queráis yo no me he hecho espuma porque yo si me he hecho espuma mañana me tengo que lavar la cabeza porque me pica muchísimo con las espumas el pelo un mogollón no me digáis por qué pero no puedo o sea no puedo igual seguramente que probaré alguna para enseñaros como queda una con otra pero bueno aparte de eso yo para que no gastéis dinero porque yo estoy viendo que es un negocio que todas hemos tenido el pelo rizado todas todas las que lo tenemos rizado me refiero y no hemos usado tanta pala y hemos tenido el pelo y yo le he tenido el pelo súper bonito tiene hasta tirabuzones que ya digo yo que se miran saliendo con el tiempo según lo lo cuide porque claro el mío lo he maltratado mucho pero también lo he cuidado mucho ojo me he hecho decoloraciones pero me he estado dando mis mascarillas de tener las horas en la cabeza y tal sin saber nada de esto del método Curly ¿vale? después yo lo partí por secciones le puse aquí dos dos cuacos aquí y lo que quedaba de abajo pues me lo fui secando con el difusor este ¿vale? os lo cogeis a ver si se puede ver cogeis el pelo ¿vale? lo dejáis caer aquí lo acercáis a la raíz y lo dejáis un rato tampoco cuando vayáis a estar ahí y otro rato y otro rato que lo que es que no se os quede con volumen pues lo secáis así pa 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 pero si queréis volumen pues inclináis la cabeza ¿vale? o si no pues la echáis para adelante y os sepáis así bueno yo me sequé la sección de un lado y la de otro de abajo luego me solté uno de los bueno medio medio moñete y lo mismo volví los pelos que yo veía que no cogían rizo pues cogí vamos a ver para que os enseñe cogí como ya estaba con el pelo uy que se me va el dedo que esto lo habréis visto en muchos vídeos cogí y lo enrosqué así con el dedo y lo dejé no lo toqué más lo dejé hasta que me lo sequéis y se secó el pelo no lo toquéis con nada ni con un cepillo ni con las manos ni con nada a no ser que pues eso vayáis a con esto que vayáis a definir los rizos con el dedo ya está este cepillo cuando lo usáis lo podéis usar en la definición cuando os echéis el producto sea ese o sea esto que yo me hago o sea lo que os queráis echar esta que también vale para definir la de frutis o una espuma lo que sea con este cepillo hacéis así cogéis el pelo lo cepilláis que me salgo de la cámara o sea lo cepilláis giráis y ya os crea un rizo vale que lo queréis más rizado pues lo giráis también dicen que quitándole cerdas hace más más rizos pero bueno que yo lo he probado como vino que esto vale 15 con algo o sea por favor me lo explicáis cuando eso tenéis en el chino en aliexpress y en todo por claro la limitación pero la función es la misma por un euro o menos o un euro cincuenta que eso no es dinero comparado con lo que te cobran bueno lo que os digo me estuve secando con esto hubo un momento en que como el esto también es muy cómodo la verdad es que es muy cómodo pero bueno si tenéis mucho pelo pues os puede costar la vida un poco más bueno yo cogí el secador normal le puse el difusor aunque el mío es que el mío es así chiquitico lo puse en frío 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 y me sequé con él a tope pero en frío me sequé todo porque iba más rápida y luego el último toque sí que me lo di con el bellísima y bueno pues así es como me ha quedado el pelo y ya os digo yo estas aún no las he probado las de Garnier tengo también el champú que ya os lo enseñé luego esto sí que os lo voy a decir esta de espuma de niebla que no sé si se verá lo veis ¿no? esto que os quieren cobrar es que lo tengo de hidrogel para las mascarillas en fin me he puesto como cripto bueno eso que vale no me hagáis caso pero unos 10 euros os quieren cobrar por eso si lo compráis en las páginas que os dicen quien lo venda el chino lo tenéis a un euro y pico o en Sein ¿vale? un euro y pico dos euros y pico o sea que no que nos están que nos están tomando el pelo con esto del curly y esto lo compré también el chino pero que me costó 90 o 50 centímetros no sé una mierda perdón que también lleva este lleva regulador para que le salga o el chorro así o en plan bruma como ese que se saca bruma o saca no entonces solo saca bruma ¿veis? el pitorro pero bueno yo entiendo que la gente quiere hacer negocio con las cosas y ganar dinero y que hay gente que que quiere llevarlo todo a rajatabla y tal que yo eso no me meto solo quiero decir que se pueden hacer las cosas sin tener que dejarte un sueldo ¿vale? pues eso lo que os digo tengo estos dos champús que son de la gama fructis que estos son low se me cae ya digamos low cost entre comillas y la mascarilla esta que te vale para los tres pasos ¿vale? para definir o sea para hidratar dejarte en el pelo que se te nutra lo que sé tres horas cuatro horas cinco lo que queráis o tres días como he hecho yo luego vale para cuando te lavas la cabeza te echas el paso de darte la hidratante te vale esta y cuando te defines los rizos también te vale esta que os queréis echar espuma pues espuma que tiene lo que sea pues ya está si le da bien a tu pelo esa es la tuya lo que sí es recomendable por lo que yo he estado leyendo todos estos días es que por ejemplo si a mi me va bien este champú no esté siempre con este champú bueno digo esto como puedo decir este como puedo decir yo que sé esto no lo cambio por nada no lo cambio por nada no hay que variar hay que variar porque el cuerpo o sea el cuerpo que tonta estás hoy bueno siempre el pelo se acostumbra a los a los champús y a todo de hecho muchas veces nos ha pasado que os compré me dejo el pelo se paró y luego al tiempo decís jo pues me está dejando el pelo otra vez como una mierda pues porque el pelo se acostumbra a lo que le das por eso es bueno ir rotando los champús no digo que cada 10 días os compréis un champú y tiréis medio no cuando acabéis uno que lo queréis volver a repetir vale pero que al al poco cambiéis a a otro o a otra o a otra o a otra marca vale ir probando lo que os vaya bien que que no tiene silicona es lo mejor lo mejor porque es aportar peso luego otra cosa claro cuanto más producto echéis al pelo más pesa y menos se os va a rizar vale las que queréis volumen pues eso es meter el 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 tenedor este lo mismo en Mercadona por 4 perras lo compráis en donde os dicen 10 euros bueno metéis la raíz para arriba metéis aquí a ver es que metéis levantáis la raíz y soltáis o sea no peináis metéis levantéis la raíz y se acabó o sea no hay que peinar veis y ya va cogiendo más más volumen o echáis la cabeza para abajo o sacudís y ya está y se activan los rizos y de vez en cuando os haces así soltáis los piejos aquí hasta el lado y ya está están felices y ya os digo yo hoy es el segundo día me he definido con porque tengo el producto de Cantú que si no la crema de peinado que sea pues esta que es económica pero bueno esta no sé la textura que tiene bueno no la voy a abrir tampoco pero creo que lleva bueno esta también es gordita oye que bien huele esto bueno yo le echaría siempre con agua vale para definir luego que veo que necesito más pues ya sí cojo un poco me doy ir echándolos en las manos vale el producto ir de poco a más porque de más a menos ya no podéis ya tenéis que volver a lavar la cabeza echando poco os vais echando a ver juntáis las manos y con el pelo mojado claro y pum para abajo así ras para abajo ras cuando tenéis todo el pelo ya con el que está todo el producto entonces ya empezáis a hacer los movimientos estos de apretar los rizos vale yo no voy a usar palabras de scrum scrum low poo y no sé qué porque no me da la gana porque estamos en España y no entonces y lo que lo entiendo porque la gente se vuelve loca con esas palabras y dice ¿qué es eso? y aún te lias más entre los productos y entre las palabras y entre las no sé qué acaba la gente loca yo lo entiendo entonces bueno pues te vas apretando tus rizos y como toda la vida hemos hecho y ya pues si aún te queda muy edad pues te vuelves a pasar tu difusor que el bellísima no sé si os he dicho podéis ir también al es que le llama yo no yo le llamo siempre el no sé tanto como es el media mar o por el amazon si no queréis salir a centros comerciales cogéis por amazon boquilla que se adapta a todo y cogéis la más ancha que ella porque cuanto más pelabarquéis antes os acabáis de secar que no hay que gastarse dinero que tienes un secador le pones un adaptador o sea perdón un difusor grande y ya está estos días si me lo compraría ahora el precio que lo venden no no porque ya os digo que a mí me costó un euro un euro veinte creo o algo así me cogí dos pero yo no voy a pagar por esto ni cinco ni diez euros o sea que no que tengo mis manos y me me doy o sea que no hace falta que lo queréis pues lo hacéis pero bueno pues eso ya veis el pelo como me ha quedado voy a ver si me podéis ver por atrás como me ha quedado también y lo que os digo que no me he puesto como una obsesionada de la vida de que de que esto para el freeze para el freeze a ver es que yo tengo de Cantú que que no hace falta gastarse el dinero en aceites no esto es un aceite vale lo veis no se queda aquí en la mano os restregáis cuando se os quedan los pelos duros que no sé como le llaman ellas el crush para romper el crush el crush y el cross bueno pues para que los pelos esos duros que se os quedan echáis aceite y sobre todo en las puntas para sellar la hidratación del pelo yo os cuento hoy el lavado otro día iré haciendo vídeos más cortos posibles y ya está este aceite es de coco vale pero es que si tenéis en casa aceite de coco que yo tengo el bote ahí la cocina si tenéis aceite de coco cogéis un garbancito además ahora según llega el calor se pondrá poniendo irá poniendo líquido un poquito y os vais dando que eso también quita el frizz o sea no os echéis un kilo porque ya os digo que el peso del pelo yo me tengo que hacer un corte de pelo porque porque sí porque me toca yo el pelo o sea me llega por aquí para no coger el pelo en condiciones me llega por aquí y ya veis pues vale me he cortado bueno os echáis aceite de coco del mercadona de eso de cocinar mismo pues podéis coger aceite de argán en gotitas que no sé si habrá en primor o si habrá en el mercadona o si habrá donde habrá yo estoy gastando esto porque me lo compro pero vamos que a sitios económicos donde haya que no tenéis tampoco vais a morir pero las que no os guste el frizz aunque el pelo realizado lleva frizz o sea tiene frizz pues os echáis este aceite os echáis en las manos aceite y os dais de oliva de aguacate de lo que os dé la gana un poco que tampoco os vale el pelo aguacate ni nada de eso ni a coco un poco para sellar la humedad para romper los las durezas que se os haya quedado en el pelo y luego pues si queréis que se os quedan tiraduzones los que os queréis abrir los vais abriendo para que se haga más el que quiera más volumen la que lo quiera así para abajo y todo el pelo que ha ido al rezado pues que se los deje como está pero yo ya os digo no he usado apenas secador lo tuve en la toalla que ya os diré como hay que poner porque también ayer aquí en mi caso hacía 24 grados y medio era si hace frío no si hace frío me lo seco con el secador eso lo sabe todo el mundo pero bueno simplemente deciros eso que no hace falta gastaros con que tengáis el cepillo este unas gomas de esas que no dejan marca si es eso es activo pero bueno viene bien para reactivar la circulación del cuero caído un pelo un pelo que os desenrede cuando os dais la mascarilla en el lavado el deadman pues eso es ocenal la que lo quiera comprárselo eso sí no os compréis la marca compraros una imitación porque es que me parece una exageración esto también es necesario pero vamos que ese también vale este no es comprado de los de marca es del ya no sé de dónde es pues igual de un chino o del shame no sé ese sí que sé que es de un chino porque lo usaba cuando mis hijos eran fíjate en lo tiempo que tengo esto cuando los cortaba mis hijos los pelillos para no ir a la velocidad porque nunca quería ir pues para ir mojándole el pelo los pelos hay que cortarlos siempre en mojado porque o sea perdónense como los cortan en mojado igual os han quitado un palmo os han quitado esto y ya sabéis procurar a vuestra peluquera y decirle pues eso que sepan que tiene porque hay peluqueras que no se acuerdan la mía siempre se acuerda de que mi pelo luego encoge y en vez de cortarme esto pues me corta esto pero hay peluqueras que no que me meten el dedo y te hacen un estrago en la cabeza recordadselo a vuestra peluquera lo de que se os va a cortar el pelo en el mojado que luego si os o sea perdéis un montón de si os habéis cortado esto parece que os habéis cortado esto recordadselo a la peluquera porque luego nos llevamos los de gusto que nos llevamos y bueno esto es lo que yo tendría un shampoo y una crema hidratante y para de contar el secador si tenéis en casa que tenéis el belísima pues usáis el belísima pero que no con un difusor grande y sobre todo con aire frío o templado nunca caliente nunca caliente os vais secando pero cuanto más lo dejéis secar al aire y ahora que llega el buen tiempo más pronto os va a quedar el rizo luego el último toque que lo quedéis con el difusor para que os coja volumen y si no pues cuando ya está seco con esto os sacáis el volumen eso meted y levantad ya está o sea no hay que andar porque entonces os destrozáis el rizo vale no sé si me habéis entendido o no ya me lo tenéis en los comentarios y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y me la espero vampiro chao me la espero me la espero Gracias.